Los mejores grupos solo aquí en Radio Sonido Pegaso punto com punto MX Son mujeres que empezó llamando Enamorado de ella soy Seguí loco con sus cantos Bailando a mi solita A mi solita, a mi solita A mi solita, a mi solito de corazón Just as a lord, just as a lord Lo tengo amor ya Just as a lord, just as a lord Y sin te apanar Just as a lord, just as a lord A mi mi mayor, just as a lord, just as a lord Soy ya lo curará Let's go, let's go ¡Ande! ¡Ande! ¡Venemos, papá! ¡Venemos! Brinda un dolor en mi corazón Es otro dolor que me salve en el amor Es un dolor en mi corazón Es un mujer que me gustó en el amor Enamorado de él estoy Me lleno con tus pecados Me lleno a mi favorito de ella Me lleno con tus pecados Me lleno con tus pecados Me lleno con tus pecados Me lleno con tu padre ¡Vinculas concientes! ¡Lo-o-o-o-o-o! ¡Lo-o-o-o-o! ¡Sonido! ¡Lo-o-o-o! ¡Más de! ¡Lo-o-o-o-o! ¡Lo-o-o-o! ¡Más de! ¡Gracias! Radio Sonido Pegaso La frecuencia más Pegasera